Estamos con Evangelina y Claudia, dos turistas, que quería que nos cuenten cómo se han sentido aquí en el balneario municipal con las instalaciones nuevas. Bien, bárbaro. No nos acompañó mucho lo que es la noche y el día, pero tuvimos un refugio genial. Ahora llover no llueve, así que, no, re bien, re lindo, re cómodo, todo a mano. ¿Cómo te sentiste? Bien cómoda, ya conocemos el lugar, así que bien, muy lindo. ¿Qué instalaciones cuenta el balneario municipal de Salto que otros lados no cuenta? Mirá, lo que nosotros descatacamos, más que nada, es la limpieza, más que instalación. Si no, la gente muy simpática, muy a servicio, teníamos todo a mano, los baños súper limpitos, con papel, que es lo que toda mujer, viste, lo primero lo que va, el agua re limpia, re lindo todo. Las piletas, más que nada, para lavarse la cara y esas cosas. Sí, todas las parrillas tienen, la parrilla en condiciones, está bueno el lugar, limpio, impecable. Ya habían venido anteriormente, ¿no? Sí. Sí, hace dos, tres años atrás, antes de la inmediación, no me acuerdo cuánto. Siempre va mejorando, no es que, porque apenas empezamos a venir había cosas que ahora vemos que no están, no estaban en ese momento, y ahora vemos que está todo pintadito, va como cada vez más para arriba. Bueno, así que piensan venir en otras oportunidades. Sí, sí, todos los años venimos, todos los años. Sí, sí. Bueno, chicas, muchas gracias y a disfrutar los días que les quedan. Sí, sí, gracias a ustedes. Gracias.